Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este pleno ordinario del Ayuntamiento de Calanda de fecha 39 de 2013 y que celebramos fundamentalmente para aprobar el programa de las fiestas que fue aprobado hace un tiempo por la comisión, pero hemos creído que sería conveniente antes de las fiestas poder aprobarlo por el pleno. Pero, en cualquier caso, vamos a empezar por el punto primero del orden del día, que es aprobar los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fechas 4 del 7 de 2013, 26 del 7 de 2013 y 19 de agosto de 2013. ¿Alguna alegación al acta? ¿Alguna observación por parte de algún concejal? No. Pues pasamos directamente a votar para aprobar los borradores de las actas. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Quedan aprobadas. Pasamos al punto segundo. Solicitar la inclusión de la obra Mejoras en Casa de Cultura de Calanda, segunda fase en el programa Líder 2007-2013. Señor secretario. Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo de 25 de septiembre. La Casa Municipal de Cultura se emplaza en un edificio histórico declarado de interés cultural en el que se considera conveniente acometer las siguientes actuaciones de mejora. Eliminación de humedades, sustitución de manperlanes de las escaleras, realizar diversas rampas de acceso para eliminar barreras arquitectónicas y pintura de paredes y techos. El presupuesto de la obra, según memoria redactada por la arquitecta técnica municipal, asciende a 31.486 euros. Considerando que la Casa Municipal de Cultura constituye el inmueble cultural de referencia en este municipio, siendo objeto de un uso constante por los usuarios de la biblioteca pública y de los demás servicios culturales, la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, ejecutar la inversión denominada Mejoras en la Casa de Cultura de Calanda. Segundo, solicitar que se incluya dicha inversión como beneficiaria de la ayuda concedida con fecha 20 de diciembre dentro del Programa de Desarrollo Rural Europeo Líder 2007-2013, en orden a la financiación o a su financiación, dado que la inversión incluida en su día resultó por un importe inferior al de la subvención concedida, debido a la baja realizada por la empresa adjudicataria en el procedimiento de licitación. Jesús. Sí, buenas tardes. Bueno, decir, congratularnos todos de que, aun en los tiempos que corren, pues algún dinero llegue, aunque sea de los programas europeos. Pero, vamos, lo hemos hablado en la comisión y, lógicamente, pues poco queda más que decir. Pero sí que me gustaría puntualizar una cosa y es que quizás el grupo de acción local con sede en Torrebelilla, Bajo Aragón, Matarraña, creo que está haciendo una gran labor en estas dos comarcas y seguramente no tiene la repercusión que debiera. Porque no solamente obras de este calibre como la Casa de Cultura que Buena Falta le hacía, sino que a través de la comarca de Bajo Aragón hemos podido conseguir que financien unos cursos en diferentes materias y que particularmente acá al anda, por lo menos hay uno, al grupo de teatro. Un curso en el cual una persona con una cualificación profesional pretende darles unas clases, digamos, para mayor capacidad organizativa y de representación del grupo local y a otros grupos de teatro locales. Y creo que hay alguno más que afectará a Calanda. Por lo tanto, pues eso, un reconocimiento público a este grupo que trabaja bastante bien y que apoya a la gente con ideas y a los emprendedores. Nada más. Muchas gracias, Jesús. Alberto. Sí, buenas tardes. Nada, por nuestra parte nos congratularnos de la llegada de este importe. Creemos que era una obra más que necesaria. Y lo que sí que quería comentar al respecto es que de la fase anterior que se ha hecho por parte de una adjudicataria, una de las partidas venían bastantes metros cuadrados de pintura. A fecha de hoy no se han ejecutado. Entonces, la comisión no se ha debatido ni se ha visto que esa modificación no aparece por ningún lado. Entonces, nosotros estamos de acuerdo, nos parece totalmente de acuerdo, nos congratulamos del importe este que llegue, pero no sé si nos podéis informar acerca de esto. ¿Has terminado? Bueno, gracias, Alberto. Creo que no estás en lo cierto, pero bueno, yo lo voy a intentar explicar. Esta obra salía por 70.000 euros, que es la cantidad máxima que nos corresponde al municipio de Calanda. Durante toda la vigencia del Plan Líder 2007-2013 nos correspondían al municipio de Calanda 70.000 euros. Perdón, la subvención debe ser 40.000, pero para ese 60% tenemos que invertir 70.000 euros. Entonces, se sacó a concurso, había, lógicamente, una memoria valorada, se sacó a licitación y se adjudicó en torno a los de 70.000, pues en torno a 40 o 45.000. En el desarrollo de la obra aparecieron cosas que no estaban previstas, como suele ocurrir en las reformas, sobre todo de edificios como este, donde está la Asociación de Amar de Casa, pues se llevaba intención de cambiar una viga de madera y, bueno, finalmente hubo que cambiar bastantes más y poner tres vigas de hierro porque, sencillamente, los maderos no apoyaban en la pared. Lógicamente, todo eso se ha hecho con certificaciones de la técnica municipal, de la arquitecta técnica municipal, que han pasado por la Comisión de Obras, que se han aprobado en la Comisión de Obras y que se ha aprobado el pago en la Comisión de Obras, al igual que en la última comisión pasó la memoria valorada y el pliego de condiciones para esta fase. Otra cosa es que no lo hayamos mirado con detenimiento, pero el proceso ha sido exactamente así. Y, bueno, aquí está el señor secretario, en todo caso, para que dé fe de si lo que digo yo es cierto o no. Entiendo que las cosas se han hecho como se debían y, ya digo, además se comentó también en la comisión y es una cosa que me parece a mí tan importante como que podamos seguir invirtiendo en la Casa de Cultura, pero, ya digo, fue gracias a la baja que se hizo en la fase anterior y, lógicamente, las partidas que no se han podido ejecutar de la primera fase que se adjudicó, porque ha habido otros excesos en otras que ha habido que hacer obras que no estaban previstas, pues con eso vamos a sacar ahora esta fase que fundamentalmente es pintura, todo lo que venía en la primera que no se pudo hacer. Y hemos decidido, a propuesta del equipo de gobierno, por unanimidad de todos los grupos, que esta obra se les ha invitado a participar solamente a las empresas de Calanda, a las empresas de pintura de Calanda, igual que hemos hecho con otra serie de obras que también se va a invitar solamente a las empresas constructoras de Calanda para intentar que en este último trimestre, pues entre esta obra y las otras que vamos a sacar, son unos 100.000 euros de inversión para que lo puedan hacer empresas de la localidad. Pero, ya digo, a mí me da la impresión, Alberto, de que eso se ha hecho así, ha sido la Junta de Gobierno y la Comisión de Obras la que ha visto la licitación de la fase anterior. Una vez hecha la licitación, se presentó la certificación de las obras. En la certificación, lógicamente, estaba lo que se había ejecutado, no lo que se había adjudicado. Y ahora se ha hecho una nueva memoria para las partidas que quedaban sin ejecutar de la primera fase. Ese es el procedimiento. Yo creo que, en fin, si tenéis alguna duda más al respecto, o en cualquier caso, pues, en fin, mañana es cuestión de que lo veáis con la aparejadora municipal o que vengáis con el secretario y lo veremos. Yo no soy consciente de que hayamos hecho nada sin informar y sin hacer los pasos como hay que hacerlos. Por lo tanto, pues ya digo, vamos a seguir trabajando en la Casa de Cultura. Al final, yo tenía alguna duda de si nos dejarían poder hacer esta segunda fase, porque no eran más que las bajas de la primera. Han entendido que sí y que, pues ya digo, vamos a ver si tenemos suerte, vamos a ver las empresas del municipio, si nos hacen una buena oferta. Y podemos pintar, no solo porque, a ver, lógicamente, en la memoria valorada van unas cosas, pero que, lógicamente, después con la baja, que yo espero que vuelva a ver en esta fase, pues podamos incluso también pintar alguna cosa o hacer alguna cosa más en la Casa de Cultura. Además de lo que es la pintura que venía desde el principio, sabéis, por eso digo que lo hemos hablado, porque se decidió hacer unas rampas de acceso para hacer accesible la Casa de Cultura, tanto a lo que es el edificio, las dos puertas principales, como una rampa que va por detrás del escenario para que se pueda subir al escenario con personas con movilidad reducida y, bueno, y cambiar los mantarlanes de las escaleras. Esas son las tres cosas que van en esta fase que, ya digo, yo tenía bastante claro que todos sabíamos de qué iba, pero, en fin, ya entiendo que, bueno, a veces, pues no sé si porque no has estado un tiempo o porque… No, que no tengo la información. Pues en la… Yo fue el 25 de septiembre, donde se ha aprobado el pliego de condiciones y la memoria valorada de lo que se va a hacer en esta fase. Y las certificaciones de obra de la fase anterior pasaron por la comisión también, lógicamente, antes de hacerlas efectivas. ¿Alguien quiere intervenir en este punto? ¿Alguna intervención más? No. Pues pasamos a votar el punto segundo, solicitar la inclusión de la obra Mejoras en Casa de Cultura de Calanda, segunda fase, en el programa Líder 2007-2013. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los presentes, queda aprobado. El punto tercero es fijar las fiestas locales para el ejercicio de 2014. Este tema también se vio en la comisión y ahora el señor secretario nos verá el dictamen. Dictamen de la Comisión de Hacienda, de 25 de septiembre. Se informa a la comisión que, a los efectos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, procede establecer las festividades que vayan a respetarse en este municipio durante el año 2014, las cuales no podrán coincidir con domingos o festivos de ámbito nacional o autonómico. Sometido el asunto a votación, la comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Fijar las siguientes fiestas laborales de carácter local retribuidas y no recuperables para el año 2014. El día 21 de abril, lunes de Pascua, y el día 14 de octubre, fiestas del Pilar. Jesús, ¿quieres decir algo? Bueno, muy brevemente decir que el debate sobre las fiestas locales se circunscribe a si el día del milagro es o un día del Pilar también. Este año el día del milagro es sábado y hemos creído que quizás poner dos días seguidos en las fiestas del Pilar pues sea un exceso, más cuando cae el día 13. El día 13 también es fiesta nacional por traslado de la fiesta del Pilar, que cae en domingo. Por lo tanto, hemos creído conveniente entre todos poner el lunes de Pascua, que buena falta hace a los calandinos para descansar de los días de pasión. Entonces, creo que se va a hacer entre los cuatro días de Semana Santa y San Jorge, que cae en miércoles, y el lunes de Pascua, que es fiesta, pues los calandinos van a tener prácticamente una semana de asueto para que decidan lo que quieran con sus vidas. Pero, en fin, creo que este año poco margen teníamos más. Nada más. Gracias, Jesús. Alberto. Sí, nada. Simplemente, por nuestra parte, ya se debatió en la Comisión de Hacienda. Entendemos que eran los días que tenían que ser, por lo tanto, por nuestra parte, vamos a votar a favor. Muy bien. ¿Queréis comentar algo? ¿Alguno? Muy bien. Bien, pues si nadie quiere decir nada más, en fin, yo creo que lo han explicado los portadores de los grupos, el Ayuntamiento de Calanda, como todos, solamente podemos designar dos fiestas a lo largo del año. Si el Día del Milagro, pues el Día del Milagro es una, lógicamente, que tiene que ser. Y cuando el Día del Milagro coincide con Semana Santa o coincide con algún festivo, pues lo que hacemos es poner otra fecha y, en este caso, y normalmente siempre se hace, es el lunes de Pascua. Por lo tanto, vamos a aprobar el punto tercero, que es fijar las fiestas locales para el ejercicio 2014. ¿Votos a favor? Por unanimidad, queda aprobado el punto tercero. Y pasamos al punto cuarto, aprobar el convenio de colaboración con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales sobre reserva de plazas en el centro residencial Calanda. Dictamen de la Comisión de Hacienda, de 25 de septiembre. Visto el convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Calanda en materia de plazas de atención social especializada en el centro residencial Calanda, en cuya virtud se reservan diez plazas en dicho centro para atender a los usuarios que designe el citado instituto. La comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Calanda para el periodo 2013-2014. Gracias, Jesús. Decir que todo convenio de colaboración y que ayude a financiar la residencia, pues bienvenido sea. Bien, es verdad que cuando vemos, desmenuzamos el convenio, pues no parece ser que sea tan satisfactorio como quisiéramos o como fue en el pasado. Pero, bueno, nosotros como somos optimistas por naturaleza, pues nos alegramos de que se pueda firmar un convenio, aunque sea a la baja y nos alegramos porque vistos con fecha de hoy los presupuestos generales del Estado, en los cuales hay sustanciosos recortes en áreas importantes como sanidad, educación y otras, bueno, nos toca vivir los tiempos que nos tocan y, por lo tanto, pues con diez plazas hemos quedado, diez plazas, pues buenas las tenemos que hacer. Nada más. Gracias, Jesús. Alberto. Sí, pues nosotros en línea de lo que ha dicho el señor Juvierre, entendemos que estas diez plazas sería mejor que fuera el convenio que estaba antiguo, que eran, si no creo recordar, 24 plazas las que había concertadas. Ahora son diez. La realidad es lo que hay. Yo siempre entiendo que el bienestar social se ha de generar con recursos, recursos que hoy en día, dada la situación que hay, no están. Por lo tanto, no sé, criticar esta medida, pues bueno, me parece un poco sarcástico, por decirlo de alguna manera, porque también vemos que donde gobierna el Partido Socialista o Izquierda Unida, tal es el caso de Andalucía, pues también se ha reducido sustancialmente en asuntos sociales. Por lo tanto, pues procurar entender y hacer lo posible para que esto se recupere en años venideros, espero que la situación es la que es y, por lo tanto, como tal, yo solo puedo aceptarla. Nosotros, nuestro grupo, vamos a aprobar esta medida. Bien, muchas gracias, Alberto. Juli. Buenas tardes. Pues sí, yo creo que es un buen momento y un buen lugar para explicar lo que es este tema de la firma del convenio, porque si las personas que hayan leído la prensa, pues habrán apreciado que se decía que al centro de residencia Alcalanda y a otras residencias cercanas, pues se les iba a dar un montón de dinero, venía así textualmente. Entonces, vamos a ver, esto es un poco engañoso. ¿Por qué? Porque en principio dinero no se da, es el concierto de unas plazas. ¿Qué ocurre? Que, como se ha comentado ya, en el año 2006, cuando se abrió el centro de residencia Alcalanda, se convenió el 40% de las plazas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 60 plazas, pues el 40% son 24. 24 plazas estaban concertadas con el Gobierno de Aragón. ¿Qué quiere decir esto? Egoístamente, a nosotros, yo no lo encuentro nada sarcástico, nos daría igual conveniarlas como no. Incluso mejor no conveniarlas. ¿Por qué? Porque para cobrar del Gobierno de Aragón nos pegamos 8, 10, 12 meses. ¿Qué ocurre con esto? Que tenemos que sacar cuentas de créditos, que los proveedores se tienen que esperar para cobrar. Nosotros, por nuestra naturaleza, por nuestra manera de trabajar, no como antes, pero tenemos la suerte de tener la residencia siempre llena, por plazas libres. Pero, ¿qué ocurre? Que si estas plazas no se conciertan, pues habrá gente que no podrá estar nunca en la residencia. ¿Por qué? Porque sus ingresos no se lo permiten. Entonces, a mí me parece que esto no es un… A ver, en los tiempos que corren, 10 plazas, muy bien, pero no es un buen convenio. ¿Por qué? Porque desde las 24 que conciertamos al principio ha ido falleciendo gente y nunca. Oye, mandarnos gente. Nada, llenarlas por libre, llenarlas por libre. Llegará un momento en que se tendrá que formar el convenio o con una plaza o con ninguna. Porque, tristemente, los ancianos van falleciendo y no van concertando plazas. Entonces, lo que digo egoístamente para nosotros, pues mira, si no nos conciertan plazas, las llenamos por libre y cada mes cobramos. Pero no es de lo que se trata. Lo que se trata es de aquella gente que no tenga recursos económicos, que pague el 80% de su pensión y que el resto lo pague el Gobierno de Aragón. Por tanto, por mi parte, pues bien, se va a aceptar el convenio, pero insistiendo en que, por favor, concierten más plazas, al menos el 40% como teníamos al principio cuando nos subimos allá arriba al centro residencial. Por mi parte, nada más. Muy bien, gracias, Juli. Alberto, a ver, que no estamos en contra del convenio, faltaría más. Lo que estamos en contra es de cómo lo ha anunciado el Gobierno de Aragón. Porque después de que recortan, pues en el caso de Calanda, de 24 plazas a 10, encima parece ser que nos iban a salvar la vida. Entonces, el problema es cómo ha pretendido vender el Gobierno de Aragón esta historia, que es en lo que no estamos de acuerdo. Entendemos, pues hasta cierto punto, como todo, que, bueno, que lógicamente los tiempos no están igual. Pero, hombre, también llama un poco la atención que Ariño se firme el convenio con 10 plazas, que también lo tenía con 24, Calanda con 10 plazas y Valderrobres, que mira tú por donde tiene el alcalde del Partido Popular, 15, el 50% más, de casualidad. Y eso es lo que nos ha llamado de esta historia y por eso, como en los medios de comunicación ha habido muchas personas que nos han comentado «Oye, pero qué suerte que la DGA ahora os va a dar». Y les tenemos que decir que la suerte es que la DGA nos va a dar ahora pues bastante menos de la mitad de lo que nos estaba dando hasta ahora. Y, desgraciadamente, el problema es que la DGA ha pagado tarde siempre, que a mí me importa poco, Alberto, en este pleno lo que pasa en Andalucía. Pero es verdad que allí, para eso están los andaluces y los que gobiernan allí. Y tirar de argumentario del Partido Popular para este tema me parece un poco Andalucía. Yo no sé si tú estás mucho por allí, yo estoy poco. Y, en todo caso, no es competencia nuestra preocuparnos de lo que pasa en Andalucía. Con preocuparnos de lo que pasa en Calanda, en este pleno, ya tenemos bastante. Y, alguna vez, pues eso debatimos de algunas cosas que nos afectan en la comarca o a nivel de salud o de educación o tal. En cualquier caso, lo único que queremos que quede meridamente claro es que nos han recortado bastante más del 50% de lo que teníamos hasta ahora. Y que, como decía Juli, no es que nos preocupe, porque, afortunadamente, la residencia, de esos 24 que teníamos conveniados, a medida que iban falleciendo, no han mandado ni uno más. Y ese, ¿cuál es el problema? Aparte del problema económico que le puede generar el Ayuntamiento de Calanda si las plazas se quedan sin cubrir, es que hay personas que necesitan una residencia porque tienen una necesidad, porque físicamente la necesitan, son dependientes, necesitan que alguien los cuide y no pueden tener acceso al servicio de residencias porque la DGA ni tiene plazas suficientes en sus residencias, que por eso convenía, y las que tenía conveniadas las ha reducido a la mínima expresión. Ese es el problema. Nosotros, con dejar claro eso, a continuación, nos dan diez plazas, que, además, como dice Juli, no nos van a dar el dinero ya. Nosotros tenemos que cuidar a esas personas que son competencia del Gobierno de Aragón. Les tenemos que alimentar, les tenemos que limpiar y tenemos que pagar a las trabajadoras y, al cabo de seis meses o cuando quieren, nos dan la cantidad que corresponde y eso nos hace tener problemas de liquidez en el centro de residencias. Aclarado eso, poco es, pero bienvenido sea. Diez plazas y vamos, lógicamente, a aprobar la firma del convenio, como no podía ser de otra manera, pero por imperativo legal, como es el que dice, si no nos financian más de diez, pues, ¿qué vamos a hacer? La decisión no la hemos tomado nosotros, de que nos financian diez. La decisión la ha tomado el Gobierno de Aragón, que nos ha bajado catorce plazas de las que teníamos concertadas de hace unos años ahora. ¿Alguna intervención más al respecto? Pues, si os parece, votamos el punto cuarto, que es aprobar el convenio de colaboración con el Instituto de Aragón de Servicios Sociales sobre reserva de plazas en el centro residencial Calanda. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los asistentes se aprueba el punto cuarto y pasamos al punto quinto, que es aprobar el programa de los festejos a celebrar con motivo de las fiestas del Pilar 2013. Dictamen de la Comisión de Festejos de 7 de septiembre. Inicia la sesión el concejal de festejos, don Raúl Campoy, trasladando a los asistentes los actos y festejos a celebrar con motivo de las fiestas del Pilar 2013. Entre las novedades más reseñables, merece destacar las siguientes. Al acto de presentación de las reinas a celebrar el día 5 de octubre, se invitará a los alcaldes del periodo democrático, don Ismael Conesa, don Mariano Trallero, don Antonio Borraz y don Manuel Royo. En dicho acto, actuará como mantenedora la directora de Cine Calandina, doña Mercedes Gaspar. Celebración de un espectáculo de juegos láser el día 11 de octubre por la noche en la Plaza de la Olla. Celebración de una corrida de toros el día 12 de octubre y un festejo de recortadores el día 13, habiéndose suprimido la novillada picada que se sumará a los espectáculos taurinos a celebrar el próximo año 2014 con motivo de la celebración del centenario de la Plaza Municipal de Toros. Se reservará un palco para los padres de las reinas junto a la presidencia de la Plaza de Toros. Señala don Raúl Campoy que todas las verbenas se celebrarán con orquesta a excepción del día 10 de octubre en que intervendrá una disco móvil. Abierto el debate, toma la palabra don Manuel Pascual Conesa proponiendo que la visita a los ancianos de la residencia se realice acompañados de un grupo jotero. Don José Ramón Ibáñez desearía que las fiestas comenzasen siempre el día 11 de octubre y que en el chupinazo de inicio se congregasen tanto niños como jóvenes y mayores. De tal manera que Interpeñas no realizase su chupinazo propio e independiente del oficial. A tal efecto propone celebrar una reunión con Interpeñas y tratar de alcanzar un acuerdo. Sometido a votación la comisión por unanimidad de los asistentes propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el programa de los festejos a celebrar con motivo de las fiestas del Pilar 2013. Gracias. Gracias. Jesús, Manuel Pascual. Jesús. Bueno, por nuestra parte como supongo que luego pues Raúl algo nos explicará más del programa yo soy que voy a incidir un poco en el asunto taurino por explicar un poco a la ciudadanía aunque ya lo hicimos el otro día en la presentación del cartel lo que nos ha motivado a reducir este año un festejo y sumarlo al año al año siguiente que es el centenario. Allá por el mes de junio vinieron los empresarios junio o julio creo que era a final de junio eh vinieron los empresarios con el ánimo pues de organizar la feria tal y como viene siendo habitual eh en la población. Entonces eh nosotros lo que le planteamos es que este año como digamos los dos días de fiesta mayor que son el 12 y el 13 pues en particular el 13 caía bastante mal bastante mal porque es domingo cuando ya retornan todos calandinos ausentes a sus respectivos domicilios eh y preveyendo pues que el año que viene aparte de otros asuntos que que tenemos que organizar pues es el centenario de la plaza de toros pues creímos conveniente eh reducir la subvención en 4.000 euros de este año y sumárselos al ejercicio que viene entonces lo que les planteamos en aquella reunión eran tres alternativas o bien hacer una corrida de toros y dos festejos menores siempre digamos dignos para la población o bien hacer una corrida de toros con una figura de las que se consideran mediáticas de primer orden o bien hacer una corrida de toros con una ganadería de las que calificamos o califican los entendidos como duras tipo Vitorino Martín o Dolores Aguirre o Celestino Cuadre entonces con estas premisas lo estuvimos hablando lo llevamos a una junta de gobierno y por unanimidad pues modificamos el contrato que ha sido trasladado a la empresa y ellos han aceptado gustosamente a la vez que nos han trasladado que van incluso a hacer un esfuerzo superior para que el centenario sea adecuado a los 100 años que tiene una plaza y el esfuerzo de un pueblo simplemente era explicar este aspecto yo en lo demás pues esta mano el Pascual en la comisión y supongo pues que las fiestas se habrán organizado como siempre con el mayor cariño posible dentro de las circunstancias generales nada más gracias Jesús Alberto si por nosotros por nuestra parte pues bueno en principio quiero felicitar al concejal de festejos el programa que ha hecho este año la verdad es que he dado los que son siempre los mismos días por decir de alguna manera hay actos que son muy tradicionales y los cuales no cabe el quitarlo o el añadir por lo tanto vuelvo a incidir a felicitar al concejal de festejos y por nuestra parte poco más esperar incitar al pueblo de Calanda que salga llene las calles y llene los actos y que bueno que deje los problemas un poco al lado y que y que lo disfrute en la medida de lo posible nada más gracias Alberto Raúl Buenas noches Buenas noches Buenas tardes Buenas noches estamos otra vez en el pleno de las fiestas del Pilar un año más yo creo que después del de presupuestos el pleno de presupuestos el segundo más importante del año parece que después de que en todos los plenos pues siempre hay algún tema en el que pues sale la mala situación económica los problemas de Calanda los problemas de Aragón de España en fin todo lo que en todos los plenos hay algún motivo por el que lamentarnos pues bueno pues en este por lo menos pues vamos a hablar de las fiestas y damos la oportunidad a todos los calandinos y a nosotros mismos de olvidarnos no un poquito estos estos cinco días olvidarnos de de todos los problemas por lo tanto empiezo pues invitando a todos los calandinos a que asistan al mayor número de actos de los que hemos programado y bueno y aprovechen pues como decía pues para olvidarse de todo todo el estrés de todo el año y todos los problemas del año como decía Alberto bueno en primer lugar quiero agradecer a los dos grupos del ayuntamiento que no forman el equipo de gobierno al PAR y al PP el que aprueben el programa de fiestas como no puede ser de otra manera y además que la comisión de festejos pues se celebrase yo creo que en un ambiente con el programa que yo había llevado pues prácticamente simplemente modificando algún acto de alguna hora pues yo creo que no hubo ningún inconveniente como digo a lo que yo presente por lo tanto pues os doy el agradecimiento como decía Alberto las fiestas del Pilar son unas fiestas en las que la mayor parte de los días todos los actos son actos muy tradicionales lo decimos todos los años y bueno pues por empezar por el día 10 empezarán las fiestas prácticamente rondando ya el día 11 se debatió o se habló en la comisión sobre la conveniencia o no de que el día antes de la víspera hubiera ya algún acto bueno de momento este año lo hemos dejado así y yo creo que el año que viene con tiempo pues en la comisión en la de las fiestas o en cualquier otro momento del año pues podemos abordar el tema y hablar si finalmente conviene o no el que el día 11 el día 10 por la noche ya haya alguna celebración entonces pues este año sí que habrá la imposición del pañuelo de Interpeñas a la Virgen del Pilar que se coloca en la plaza como todos los años y ya habrá una verbena a continuación el día 11 pues el día de la víspera pues yo creo que por la mañana pues pocas pocas novedades chupinazo inicio de fiestas con el recorrido de las carrozas por las calles de la localidad y por la tarde principalmente el festival de Jota que unos años cae es uno de los actos que podemos ir moviendo de día este año de acuerdo con la asociación del cachirulo pues será el día 11 y casi a la misma hora un poquito más tarde a las 6 y media una novedad que nos ha cabido aquí en este día que es bueno son una especie de juegos láser tipo pinball pero con pistolas láser que yo creo que lo mejor es que acudamos todos o todo aquel que lo desee cuanta más gente mejor para ver mejor lo que es y por supuesto para jugar y participar quiero informar que no se habló en la comisión el lugar exacto hablamos de la plaza de la olla o el cine de la olla casi casi estaba convencido de hacerlo en el cine en el interior pero bueno esta semana he hablado con el secretario y bueno pues llegamos a la conclusión de que por temas de seguridad y por sobre todo por temas de que pudiera haber algún problema si hay alguna circunstancia pues que sobre todo si va a haber mucha gente pues bueno vamos a decidir con el con el secretario incluso yo creo que sin hablar con ningún miembro ni con el alcalde ni con ningún miembro del equipo de gobierno solamente con el secretario hacerlo en la plaza y así evitar pues que pudiera ocurrir alguna desgracia y no teniendo el local en condiciones pues nos pudiera complicar un poquito la vida y además amargarnos las fiestas esperemos que no ocurra ni en ese momento ni en ese acto ni en todas las fiestas pero bueno yo creo que bueno pues vale más prevenir y igualmente es una actividad que se puede hacer en la calle por lo tanto yo creo que al final el resultado será el mismo el día 11 pues destacar también por la noche la ronda de Jota como todos los años y la Ibermena en el pabellón el día del Pilar ahí sí que donde menos movimientos caben ofrenda de flores la corrida de toros que iba a decir un poco lo que ha comentado Jesús delegado de la plaza de toros el tema de la circunstancia de este año por ser víspera del centenario de la plaza de toros se ha hablado ya en el pasado viernes por lo tanto o el anterior por lo tanto no voy a incidir más en ello y siguiendo el día del Pilar pues bueno fuegos artificiales por la tarde y con los toros queda prácticamente la tarde ocupa una profesión algún actor religioso y bueno tenemos el día del Pilar que la verdad es que queda como idéntico a todos los años al resto de los años vaquillas después de los toros de los fuegos artificiales que la verdad es que es uno de los momentos en los que yo creo que en las visitas del Pilar se concentraba más gente en la plaza de toros después de de los fuegos artificiales y también por la noche de verben en el pabellón el domingo 13 de octubre habrá un espectáculo infantil en la plaza de España que será un encierro infantil hace creo que tres cuatro años hicimos esta actividad por la tarde en la plaza de España la verdad es que tuvo bastante éxito y no hemos vuelto a hacerla y bueno pues este año hemos planteado retomarlo un poco y esperar pues que tenga lo que pasa que será por la mañana y esperar que tenga el éxito de esos cuatro años por la tarde tendremos el espectáculo taurino y por la noche también hace se había hecho ya con anterioridad pero yo creo que hace también pues por lo menos cuatro años no lo recuerdo exactamente que nos hacían correfuegos y bueno pues este año también he pensado un poquito en volver a hacer los correfuegos que hace años yo creo que también a la gente le gustan igual que los toros de fuego pero bueno este año vamos a a volver a introducir los correfuegos por ir variando y el día 14 lunes que bueno aunque es día de de trabajo este año el año que viene no lo será porque acabamos de aprobar la festividad el día 14 pero este año que es día día laborable esperemos que la gente pues siga todavía con ganas de seguir de fiesta por la mañana por la mañana saldrá la compasa de cabezudos para los más pequeños después de hablar con los quintos ya más de casa que al final son quienes tienen un poco la responsabilidad de esta actividad pues bueno los dos se han desaparecido bien volver a salir volver a sacar los cabezudos el día 14 por lo tanto los tendremos a las 11 y media de la mañana como viene siendo tradicional a las 2 de la tarde la comida popular en el pabellón de festejos el día 14 siempre y también tan tradicional como cualquier otro acto de las fiestas del Pilar es la revista clásica que llena cada año el pabellón de festejos y por lo tanto pues este año no puede faltar y ya por la noche a las 10 y media habrá 6 una quema de 6 toros de fuego este año realmente es el único día en el que va a haber toros de fuego y la traca final de fiestas digo el único día de toros de fuego pero bueno como he comentado estarán el día 13 los arraclados de Castel Serás que yo creo que es incluso mejor que los toros de fuego también es más caro y los fuegos artificiales que no son unos toros de fuego ni se le parece pero bueno es espectáculo pirotécnico al final y el día 19 acabarán las fiestas del día 14 pero bueno como todos los años el día 19 tendremos la festividad de la tercera edad con los actos también habituales y que son los que ellos proponen y los que al final los que ellos en los que ellos más participan que son la misa la entrega de regalos por parte de las reinas y de premios de los campeonatos que celebran durante el verano que antes se hacían las fiestas de San Roque y ya desde el año pasado se ha trasladado a las fiestas del Pilar y luego haremos una comida de hermandad en el hogar al igual que hicimos el año pasado con baile eso es por mi parte nada más agradecer no solamente a todos los concejales el aprobar el programa de fiestas no lo he nombrado pero bueno este sábado ya día 5 es la presentación de las reinas y el pregón quiero agradecer también a Mercedes Gaspar el que haya aceptado este año ser pregonera de las fiestas del Pilar esto será ya este sábado por lo tanto estamos ya encima y agradecer al igual que como decía a los miembros del ayuntamiento a los concejales a la mantenedora y bueno pues como siempre pues no puedo dejar de agradecer a todas las asociaciones y personas que al final hacen posible las fiestas ni el concejal de festejo solo ni siquiera los 11 concejales del ayuntamiento podríamos hacer nada para tener al final unas fiestas si no fuera por las asociaciones que colaboran y por las personas incluso por trabajadores del ayuntamiento que esos días trabajan algo más en lugar de tener fiesta como el resto de vecinos me estoy refiriendo al Cachirulo Interpeñas a la Coral a los Quintos a más de casa la asociación musical Gaspar Sanz a la Peña Taurina bueno pues a las entidades seguramente por nombrar una por una pues seguramente me dejo a alguien pero bueno en general bueno pues a todos los vecinos de Calanda por acudir a los actos programados y por bueno pues al final por participar en las fiestas y también pues por agradecer el que tengan lugar porque a lo mejor nunca lo pensamos pero bueno a lo mejor hay alguien que por el lugar en el que vive o por el motivo que sea pues no le pues no vive las fiestas pues como el resto o incluso pueden llegar a ser una molestia pues bueno pues para ellos también les quiero agradecer pues que nos soporten entre comillas el que los demás estemos de fiesta el programa el programa de fiestas es verdad llega mañana por lo tanto llega mañana de la imprenta por lo tanto espero que probemos esta noche el programa de fiestas porque si no pues tendremos un problema con la imprenta bastante grave pero bueno me he permitido ya lo dije en la comisión me he permitido este año adelantar un poco el envío de información y de documentación al programa a la imprenta o no tener el programa aceptado aprobado en fin y por lo demás yo creo que nada más daros de todos las gracias de nuevo y nada más por mi parte muy bien gracias Raúl pues por mi parte agradecerte tu trabajo un año más este año de forma si cabe más especial porque ha sido un año distinto te has incorporado al mercado de trabajo que tampoco está mal también es un yo creo que es tan buena noticia casi como que podamos hacer las fiestas como cada año agradecer al resto de miembros de la comisión pues la participación y la y que se apruebe el programa una vez más sin dificultades y bueno resaltar a mí me parece que sigue siendo resaltable si bien ha sido algo que este grupo hemos tenido claro desde que pudimos gobernar este ayuntamiento que era que queríamos hacer unas fiestas populares y gratuitas sigue siendo así después de estos años pues duros de crisis no hemos prácticamente no hemos recortado en lo que son los actos de las fiestas en ningún acto sí que lógicamente intentamos pues gestionar mejor intentamos rebajar porcentajes en cada una de las actividades en lugar de eliminar cosas y ya digo resaltar que sigan siendo unas fiestas a las que todo el mundo tenga el poder adquisitivo que tenga pueda participar y pueda entrar a todos los actos que se programan excepto lógicamente a lo que es la feria taurina que lógicamente esos son palabras mayores y lógicamente hasta ahí desgraciadamente no podemos llegar ojalá alguna vez fuera posible y bueno por último comentar también que este año le comentamos al concejal de festejos y él se los se los dijo a los quintos que aparte de que voy a agradecerles también expresamente porque los quintos colaboran mucho y bien con este ayuntamiento a lo largo de todo el año son los que se encargan como he dicho de sacar los cabezudos los sacan dos días durante las fiestas con lo cual es complicado para gente joven que vaya de juerga y luego al día siguiente sea capaz de ponerse un cabezudo encima y divertir a los a los más pequeños del pueblo se los queríamos agradecer expresamente y además como decía les hemos ofrecido que sean ellos los que hagan de presentadores del acto de la presentación en lugar de buscar otros presentadores que hemos tenido siempre y a los cuales hemos agradecido muy enormemente su trabajo hemos entendido que una forma más de que los quintos se vean reconocidos y puedan participar en una actividad pues es que sean ellos los que sean lógicamente no toda la quinta han designado a dos personas de la quinta dos mujeres y lógicamente el sábado que viene ya se los agradeceremos allí en el acto de la presentación pero quería que quedara también en el pleno constancia del agradecimiento que entendemos que es algo que por lo menos mientras yo sea alcalde pues todos los años y mientras ellos quieran pues desde que los quintos se elijan de entre ellos se elijan a los presentadores del acto de la presentación estoy convencido de que saldrá todo magníficamente bien y ya digo por mi parte nada más agradecer el esfuerzo al concejal que trabajando en Zaragoza pues ha tenido que pues redoblar un poco el esfuerzo o ir un poco más agobiado como dice Maribel más agobiado de lo que iba años atrás pero la digo como las razones que estos años antes estaban en el paro y ahora tiene trabajo pues creo que merece la pena el estar un poco más agobiado y el esfuerzo felicidades a todos agradecer a todos y animar como ha hecho también Raúl a todos los calandinos a que salgan a la calle que se diviertan que se olviden por unas horas de los problemas que nos inquietan día a día a través de los medios de comunicación es muy difícil tener alguna noticia buena pues bueno vamos a ver si por lo menos durante los días de las fiestas somos capaces de divertirnos y de disfrutar que bien nos vendrá para el resto del año ¿alguien quiere decir algo más en relación a este punto? ah bueno perdona el matiz de que se apruebe hoy y que el programa llegue mañana a ver en realidad no hay ninguna ley que obligue a aprobar el programa de festejos en el pleno lo que sí que a nosotros nos parece conveniente y lo hacemos siempre antes de mandar el programa a la imprenta se reúne la comisión de festejos la comisión de cultura y festejos y en la comisión ya pues lógicamente se llega a un acuerdo con lo cual que haya pasado por el pleno no deja de ser un trámite burocrático pero el programa se aprobó por todos los grupos como se ha visto en el dictamen de la comisión antes de mandar el programa a la imprenta de lo contrario me parecería una cosa muy fea que nosotros no haremos nunca o intentaremos no hacer nunca si no es estrictamente necesario pues vamos a votar el punto quinto aprobar el programa de los festejos a celebrar con motivo de las fiestas del Pilar 2013 votos a favor por unanimidad de los asistentes queda aprobado el punto sexto es resoluciones de la alcaldía que supongo que todos los concejales habrán recibido con el orden del día alguien quiere decir algo al respecto antes de informe de la alcaldía vienen los asuntos de urgencia después bueno pues en informe de la alcaldía que es el punto séptimo informar que bueno afortunadamente van a comenzar las obras del ponígono industrial de la Fuenzalada después de pues de tres años prácticamente de parón después de que el gobierno central decidiera eliminar las subvenciones prácticamente de los fondos Miner finalmente y tras muchas reuniones y muchas peticiones y de ser muy reivindicativos todos los grupos además del ayuntamiento lo quiero decir finalmente hemos conseguido entre todos convencer al gobierno de Aragón que a través del Fondo de Inversiones de Teruel nos ha concedido una subvención de dos millones de euros que no son los tres que teníamos del Miner del convenio que teníamos ya comprometido con el Miner pero bueno no dejan de ser dos millones de euros que en estos tiempos ciertamente es una cantidad importante y es mucho mejor dos que ninguno por lo tanto no son tres que es lo que necesitamos pero como tampoco es ninguno pues son dos que nos van a venir muy bien para poder terminar las obras de urbanización del polígono además decir que bueno que finalmente también estamos muy satisfechos porque ha sido una licitación muy compleja no había en todo el Bajo Aragón y yo creo que en casi toda la provincia de Teruel no ha habido una obra que se ha licitado recientemente por un importe de dinero como la que hemos licitado aquí y lógicamente eso ha hecho que haya habido mucha pelea por parte de las empresas que todas querían lógicamente se les adjudicar a ellas creo que nos han revisado el expediente por arriba por abajo por un lado por otro lado y finalmente se planteó un recurso especial ante un órgano que hay en la comunidad autónoma al ser una obra de más de un millón de euros los contratistas en lugar de recurrir al órgano contratante en este caso al ayuntamiento a la mesa de contratación pueden recurrir a ese órgano autonómico y pues afortunadamente el recurso le ha dado la razón el tribunal le ha dado la razón al ayuntamiento con lo cual la obra está ya adjudicada definitivamente está el acta de replanteo hecha y esta mañana he hablado con la empresa y me han asegurado que en esta semana empiezan ya pues a poner vallas y el movimiento de tierras por tanto creo que es una buena noticia creo que tampoco hace falta informar porque se ha notado mucho pero bueno afortunadamente la grúa de la calle escuelas que también ha sido objeto de debate en este pleno pues ya se ha quitado la grúa no la ha quitado el propietario como nos temíamos ha tenido que ser el ayuntamiento de Galanda el que haya pagado a una empresa y de momento estamos esperando a ver si esa empresa que es la propietaria de la grúa pues viene al ayuntamiento nos paga lo que nos ha costado desmontarla y se la daremos y si no es así pues habrá que seguir con el expediente para que finalmente la propiedad de la grúa sea municipal y bueno cuando sea propiedad municipal ya decidiremos si que hacemos con ella el objetivo lógicamente será venderla y ojalá encontráramos alguna empresa constructora que estuviera interesada en ella porque si no tendríamos que venderla para la chatarra y lógicamente sería el precio menor pero en fin igual caso yo me quería que quedara constancia en el pleno y alegrarme de que finalmente me ha costado mucho lo reconozco me hubiera gustado poderlo hacer antes han sido dos años de legislatura pero creo que el hecho importante es que finalmente la grúa ya no está allí y que la calle escuelas pues es una calle bastante más ancha de lo que parecía cuando estaba aquella grúa en medio y que ha estado demasiados años porque si no recuerdo mal ha estado seis años o más incluso al hilo de lo que hemos comentado también al principio con lo de la casa de cultura también lo he dicho entonces hemos decidido con una subvención de diputación provincial que en principio era para el ayuntamiento la podemos emplear en lo que quisiéramos 111.000 euros que nos corresponden a Calanda podríamos emplearlo en gasto corriente el secretario le dijimos que hiciera unas cuentas nos dijo que necesitaba para cuadrar algunas cosas del presupuesto en torno a 50.000 euros y entonces los otros 60.000 euros hemos decidido pues en lugar de meterlos en el presupuesto en gasto corriente hacer ese mini plan de obras que os decía antes que ya he firmado hoy las cartas para todas las empresas de construcción de Calanda son obras pequeñas de 8, de 9, de 15 de 14.000 euros pero que en el conjunto suman 60.000 euros y que espero y deseo que sirvan para que algunas empresas pequeñas de Calanda todas son pequeñas por otra parte pues puedan tener un margen de tiempo y poder subsistir durante lo que queda de este año 2013 por lo tanto como decía pues son aproximadamente 100.000 euros entre lo que queda de la Casa de Cultura y este mini plan que hemos querido poner en marcha y finalmente también decir que del plan de empleo local que también acordamos con 9.000 euros de subvención de la Diputación y otros 9.000 euros del Ayuntamiento hemos contratado hasta ahora siete personas y por tanto en cuanto pasen las fiestas contrataremos a cinco personas más de las que de los nombres de las personas que se nos han facilitado desde el servicio social de base y entre aquellas personas de Calanda que entendemos que más necesidades tienen aunque desgraciadamente probablemente haya más necesidades de las que somos capaces de cubrir pero al menos con este mini plan conseguimos que familias que en algunos casos no trabajan ningún miembro de la familia pues tengan mil euros porque el contrato es a media jornada y por dos meses pero que tengan unos ingresos de mil euros que les permitan tirar pues también todo lo que queda de año y yo no sé si algún concejal delegado o alguien quiere informar de algo al pleno pues si no es así pues sí dime Alberto que he recibido una queja vecinal del estado actual de la zona de ocio de los arcos que me han dicho que estaba en una situación muy mal que estaba mucha suciedad que necesitaría una falta de mano de pintura entonces nada simplemente no es ningún ruego ni simplemente es una sugerencia pues para que lo tratéis con el personal que sea bien gracias Alberto quizás sea más un ruego una pregunta pero en fin no el orden de los factores no altera el producto yo me suelo dar bastantes vueltas por allí y bueno últimamente no he estado no lo discuto pero en cualquier caso le diremos al personal del ayuntamiento que se dé una vuelta y que lo solucione porque en definitiva también es una de las cosas que me gustan de las últimas que hemos hecho en el pueblo que me doy bastantes vueltas por allí y que además como ahora con los teléfonos móviles pues en estas cámaras y tal hago fotos y las mando al encargado de la brigada de obras para que vea las cosas pero lógicamente también es cierto que con el personal que tenemos pues no tenemos muchas cosas que atender y me parece bien que vamos que te lo haya dicho a ti el ciudadano me parece perfecto igual que si hubiera venido al ayuntamiento hubiera hecho una estancia o hubiera hablado conmigo el objetivo creo que es que aquello esté en condiciones y ya digo a mí me preocupan más otras zonas del sendero porque sabéis que se pasa a través de un cañar y el cañar tiene la mala costumbre de que aunque lo vamos quitando pero se va deslizando y se produce el paso es muy dificultoso hay veces que hay que pasar casi agachado pero bueno en cualquier caso que tengas claro que mañana el encargado de la brigada recibirá las instrucciones oportunas para que se dé una vuelta por allí y solucione los problemas que pueda haber como he dicho por mi parte en informaciones de la alcaldía no tengo nada más que comunicaros y antes de pasar a ruegos y preguntas creo que tenemos un punto para incluir por urgencia en el orden del día que es un tema que llevamos trabajando fundamentalmente Jesús Juvierre pues dentro de la legislatura la famosa marca Melogotones embolsador de Calanda la polémica con la denominación de origen que finalmente pues se solicitó al gobierno de Aragón a la consejería de agricultura que mediara y creo que tenemos ya y ahora le daré la palabra a Jesús Juvierre como concejal de agricultura una vez que votemos si se incluye o no por urgencia en el punto del día creo que tenemos ya una solución bastante o totalmente de consenso que es siempre algo bastante importante por lo tanto en primer momento se trataría de votar la urgencia para que se incluya como punto en el orden del día votos a favor pues por unanimidad se incluye el punto en el orden del día señor secretario que exactamente que diría la propuesta de acuerdo dice textualmente visto el convenio de colaboración entre el gobierno de Aragón el ayuntamiento de Calanda y el consejo regulador de la denominación de origen protegida melocotón de Calanda relativo a la cesión de la marca municipal melocotones embolsados de Calanda y a determinadas actuaciones de promoción del melocotón considerando que con este convenio se dan por cerradas las diferencias y conflictos que pendían entre las partes firmantes considerando que a su vez la suscripción del convenio contribuirá a impulsar la promoción del melocotón de Calanda resultando beneficiarios de dicha promoción los productores y comercializadores amparados o no por la denominación de origen por esta alcaldía se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo primero aprobar el convenio de colaboración entre el gobierno de Aragón el ayuntamiento de Calanda y el consejo regulador de la denominación de origen melocotón de Calanda y segundo facultar al señor alcalde don José Ramón Ibáñez Blasco para la formalización y suscripción del mismo gracias Jesús bueno respecto a este a este tema sería interesante hacer un pequeño repaso histórico de qué ha ocurrido y a dónde nos ha llevado decir que al principio de esta legislatura los productores de Calanda mantuvieron contactos con el alcalde y conmigo porque intentaban usar la marca municipal melocotrones embolsador de Calanda al margen de la denominación de origen al efecto mantuvimos una reunión el 11 del 11 del 11 en la sede de la Deo una reunión que realmente pues ni fue amistosa ni fue ni tuvo un clima adecuado y les planteamos una serie de cuestiones a las cuales estuvimos esperando contestación y la única contestación que tuvimos fue una demanda de una empresa que se llama Frutas John Bar que no vamos a hacer ya juicios de valor porque está superado lógicamente con esta demanda encima de la mesa y los dos juicios uno en primera instancia y otro en segunda no proseguimos ninguna clase de negociación se ganaron los dos juicios y posteriormente pues intentamos retomar las negociaciones con la Deo y con el gobierno de Aragón fuimos dando pasos como unas sesiones temporales de la marca y tal y esto nos originó nada más y nada menos que tres demandas una en el contencioso administrativo de Teruel por el acuerdo tomado en agosto del año pasado en este salón de plenos y luego una demanda otra vez en el mercantil por parte de la Deo y a los 15 días de la DGA también en el mercantil visto el cariz que tomaba el tema y siempre en consenso con los productores de Calanda se les ha informado de todo lo que ha ocurrido ellos han adoptado las decisiones que han tenido que adoptar en cuanto a financiación de los costes judiciales realmente tratando el tema con nuestros asesores el gabinete Azagra hemos llegado a la conclusión de que los enemigos eran bastante cualificados y era mejor un acuerdo un convenio que meternos en trifulcas judiciales que o bien ganábamos o bien perdíamos la marca por lo tanto en consenso como digo con todos los productores y también con los miembros de la Comisión de Agricultura a los cuales se les han enviado los convenios nos plantamos a final de este verano con un convenio hecho por la DGA por el gobierno de Aragón por la dirección general un convenio que he estudiado con los del sector pues más o menos encajaba en la filosofía final de esta controversia pero que teníamos que matizar algunas palabras que quizás no vinieran a cuento o que cerraban digamos alguna posibilidad futura la sorpresa fue nuestra cuando el convenio con nuestras aportaciones más o menos fue aprobado por la DGA pero se descolgó la DEO no le pareció bien este convenio entonces luchando es decir negociando contrarreloj el alcalde tuvo que hacer unas gestiones con el consejero yo con los abogados los abogados con la DGA el consejero con la DEO etcétera etcétera a muchas bandas al final la DEO también ha participado una serie de puntualizaciones que creo yo que son más de ornato que de fondo porque el fondo del convenio es invariable es decir los dos puntos claves son la cesión de la marca a la DGA no a la DEO a la DGA para que la tenga para entendernos en cuarentena mientras exista la DEO pero la titularidad de la marca la sigue teniendo el ayuntamiento y en el momento que la DEO desaparezca si es que desaparece pues revertiría esa marca al ayuntamiento ese es el digamos el kit de la cuestión y la DEO lo ha querido adornar con una serie de cosas que vienen matizaciones que si organizaciones conjuntas o por separado etcétera etcétera y cosas obvias remarcando a la vez que han puesto en el convenio en el expositivo el reconocimiento que debemos hacer el pueblo de Calanda la divulgación del nombre de Calanda en las campañas de promoción de la DEO en fin hemos considerado que son cosas banales estas aportaciones y que no atacan al fondo de este convenio por lo tanto como se dice en el ambiente bélico más vale una buena una retirada que una derrota creo sinceramente que el convenio no es bueno para Calanda ni para los productores es regular pero tampoco es bueno para la DEO para la DEO porque Calanda mantiene una marca y si la viabilidad de la DEO la lleva a su extinción esa marca volverá a Calanda y Calanda podrá hacer con ella lo que estime conveniente creo que ya sabéis que los acuerdos a tres bandas sobre todo y los convenios no puedes imponer todos tus puntos de vista pero tienes que intentar que por lo menos lo fundamental quede plasmado y en este caso tenerlas a valguarda de que la marca la tiene el gobierno de Aragón que gobierna para todo el mundo para Calanda para Maía y para Puig Moreno no la tiene la DEO y el gobierno de Aragón se compromete a no cederla a terceros y tenerla como he dicho en cuarentena para esperar hechos futuros en fin en resumidas cuentas creo que es la mejor solución nos desmonta todas las demandas que tenemos judiciales que subirían en honorarios un potosí y la marca y la tenemos esperaremos a otros tiempos mejores nada más gracias Jesús Alberto bien señor Juvierre pues agradecer el trabajo que has hecho al respecto creo que cuando se llega a un acuerdo por unanimidad ya no hay que mirar para atrás el acuerdo es el que es bien es cierto que podría ser haber sido algo mejor pero bueno como digo cuando se llega a un acuerdo y los implicados en este caso los productores del melocotón por unanimidad han decidido de esta forma pues yo creo que nos tenemos que congratular y pues bueno agradecer el trabajo que se ha hecho desde este ayuntamiento en particular al señor Juvierre y a los productores de Calanda nada más muy bien gracias Alberto bueno yo por mi parte alegrarme también como ha dicho el concejal de agricultura Jesús Juvierre los acuerdos los mejores acuerdos son los que no dejan contentos a nadie si no mal acuerdo sería si alguna de las partes estuviera totalmente satisfecha algo mal se había hecho en el acuerdo yo creo que este acuerdo como ha dicho él pues no nos deja satisfechos al 100% a lo que defendíamos desde Calanda pero tampoco deja al 100% satisfechos lo tengo bastante claro a la denominación de origen todo el problema o por lo menos lo que bajo mi punto de vista se estaba dilucidando en esta especie de trágico media en la que llevamos toda la legislatura era si Calanda era propietaria o no de una marca que la tiene en el registro de marcas y patentes registrada desde el año no quiero mentir hace muchos años en el año 99 se cedió a una asociación de productores calandinos para que con la condición de que se pusiera en marcha una denominación de origen pero quien es propietario y era propietario de la marca y es y fíjate si queda claro en este convenio que somos propietarios el ayuntamiento de Calanda o sea el pueblo de Calanda que se la cedemos al gobierno de Aragón si no fuéramos los propietarios difícilmente se la podíamos ceder a nadie por lo tanto lo que deja muy claro el convenio que vamos a firmar pues es que Calanda es propietaria de la marca melocotones embolsados de Calanda y eso entra pues a veces choca con otra marca que en este caso es denominación de origen protegida melocotón de Calanda por lo tanto como se ha hecho todo como nos gusta hacerlo el concejal de agricultura ha trabajado lógicamente el que más ha perdido muchas horas de su tiempo muchas reuniones se les ha informado a todos los productores de Calanda a todos los afectados de todos los pasos y finalmente ellos están de acuerdo también con esta solución por lo tanto pues por nuestra parte miel sobrejuelas y a mí me gustaría en todo caso destacar pues además eso del trabajo que ha hecho Jesús Juvierre la buena predisposición aunque en fin lógicamente también nos hubiera gustado que nos hubiera apoyado un poco más a nosotros pero la buena predisposición al menos del consejero de agricultura de Modesto Lobón que se ha tomado interés y que bueno finalmente pues yo creo que sin la intermediación o la mediación del gobierno de Aragón difícilmente hubiéramos llegado a un acuerdo la denominación de origen y el ayuntamiento de Calanda a solos y a la vez que digo eso la buena fe la buena voluntad y el interés puesto por la consejería debo decir una vez más que la junta o el presidente o el órgano rector si es que yo no sé si el presidente les informa convenientemente o no ni me importa no es problema mío pero la junta de la denominación de origen creo que no ha jugado limpio con este tema se los he dicho a ellos públicamente por lo tanto no tengo inconveniente incluso han puesto palos en la rueda para que el acuerdo no fuera posible y solamente el acuerdo ha sido posible por la buena disposición de la parte que representábamos los intereses de Calanda y por la mediación como decía del consejero de agricultura para que es lo que ha hecho que finalmente haya un acuerdo que no deja contento a nadie como suele ocurrir con los buenos acuerdos pero que sí que deja muy claro que Calanda sigue siendo propietaria de una marca que es Melogotones embolsados de Calanda y que se la cedemos al gobierno de Aragón por cinco años y dentro de cinco años como nadie sabe qué es lo que puede pasar pues volveremos a hablar veremos si la denominación de origen tiene buena salud tiene mala salud está en condiciones no está en condiciones o en qué situación está pero lo que sí que está claro que si la denominación de origen protegida desapareciera la marca Melogotones embolsados de Calanda está para los agricultores de Calanda para que puedan seguir comercializando sin ningún problema sus productos en el mercado por mi parte nada más vamos a congratularnos vamos a invitar además al consejero de agricultura para que venga a firmar el convenio a Calanda aprovechando que también tiene una visita pendiente a una obra importante que la comunidad regante del Guadalopillo está desarrollando vamos a ver si encontramos una fecha para esa visita y aprovecharíamos para yo espero y deseo Jesús que el consejo regulador no tenga inconveniente en venir a Calanda a firmar el acuerdo si no ya buscaremos un sitio neutral pero vamos si como el consejero va a venir a Calanda y nosotros estaremos aquí pues espero y deseo que por parte de la denominación de origen no haya ningún problema en que ese día podamos formalmente firmar el convenio que hoy aprobamos y que ulteriormente aprobará el consejo de gobierno de la Diputación General de Aragón que creo que todavía no ha pasado por él lo tiene que aprobar el consejo de gobierno y después lo firmaremos por lo tanto vamos a pasar a votación supongo que es como ha dicho el secretario al principio pues la autorización para que el alcalde firme el convenio que por otra parte todos los miembros de la ayuntamiento o al menos todos de la comisión de agricultura conocemos en su totalidad ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los presentes queda aprobado y ya nos queda el último punto que es el de ruegos y preguntas ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? Jesús Bueno yo lo que voy a decir ni es ruego ni pregunta pero bueno creo que que debemos de hacerlo hoy es congratularnos por el premio de MotoGP que se ha realizado estos tres días creo que ha sido un éxito apoteósico de tanto de personas que han asistido al gran premio como digamos el éxito deportivo de las tres carreras pero también quiero nuestro grupo quiere participar que creo que es algo muy importante para el Bajo Aragón creo que su repercusión económica es incluso más de lo que podamos pensar en principio en estos pueblos tanto en hostelería como en comercio como en general digamos la industria gasolineras todo lo relacionado con las motos y creo que nos debemos congratular todos de que se siga celebrando estos grandes premios y de el proyecto en sí de Motorrad nada más ¿Alguien quiere decir algo más? Yo como no es ni un ruego ni una pregunta tampoco voy a contestar pero en todo caso sumarme a lo que dice el portavoz del par yo he tenido la ocasión personalmente esta mañana el mismo medio de comunicación que está grabando el pleno su emisora de radio me ha llamado para que hiciera una valoración y he dicho y no tengo inconveniente en decirlo que creo que este año al menos en Calanda hemos tenido algo más de repercusión que en las ediciones anteriores sobre todo la anterior que lógicamente el tiempo no acompañó nada y que daba gusto pues ver Calanda la noche del viernes y del sábado con muchas motos por la plaza por la carretera por lo tanto bueno pues es cierto que la repercusión no solamente se queda en el ámbito de la capital de la comarca y de la ciudad de Alcáñez sino que yo creo que poco a poco se va expandiendo y bienvenidas sean todo tipo de actividades que generen actividad económica y que generen pues valor añadido a la comarca que buena falta por otra parte nos hace yo le deseo larga vida al proyecto independientemente de que personalmente y como grupo político siempre hemos defendido el proyecto en su globalidad quiero decir que el circuito de velocidad es muy importante los grandes premios son muy importantes porque nos dan mucha publicidad pero lo que deja dinero es la actividad del día a día que afortunadamente en estos momentos tiene prácticamente 300 días al año de ocupación el circuito y ya digo para nosotros la parte fundamental es Tecnopar es el parque tecnológico donde ya en estos momentos trabajan en torno a 60 personas según los datos que yo tengo ingenieros son trabajos muy cualificados y que estamos convencidos y deseamos que en el futuro lógicamente trabajen muchas más personas en ese parque tecnológico que ya digo para nosotros es el complemento o es la razón fundamental de ser del proyecto no solo los grandes premios que ya digo son los que nos dan la repercusión yo creo las noticias son que lo ven aproximadamente 300 millones de personas en el mundo pero a mediodía en Telecinco han dado el SAR ese de pantalla o como se llame y creo que han hablado del momento del minuto de hora eran 4 o 5 millones de personas en España con lo cual pues en fin eso si se tuviera que pagar en publicidad lógicamente vale una cantidad ingente de dinero que nos lo da Motorland y dicho sea también entre comillas y con toda la en fin como lo decimos siempre todo en Calanda agradecer que en Telecinco uno de los comentaristas no sé exactamente quién porque yo estaba en el circuito me lo han comentado que dijo que bueno que en esta zona en esta comarca pues el tema del ruido de los motores y la rompida de la hora de Calanda pues son cosas que en fin que hace que que tenga mucha mucha sonoridad ¿no? el nombre de la comarca por lo tanto pues mucho mejor si además del éxito del gran premio pues los comentaristas de Telecinco tuvieron a bien citar la rompida de la hora de Calanda así que nos congratulamos todos y larga vida a Motorland que sin duda si esta comarca tiene futuro el 50% como mínimo del futuro es ese proyecto que el gobierno de Aragón puso en marcha la anterior legislatura y ya no digo nada más por lo tanto no pues si no parece que estamos aquí siempre que si lo has hecho tú y si lo he hecho yo da igual lo importante es que ahí está y ojalá siga funcionando y como decía sin haber ningún punto más y al igual que hemos hecho en la aprobación del programa de fiestas pues animar a los calandinos a que salgan a la calle durante estos días vamos ya hemos pedido por escrito como hace todos los años el concejal de festejos buen clima han dicho que no va a llover vamos a poder disfrutar de un tiempo maravilloso en la ofrenda en la corrida de toros y en todos los actos y pues vamos a intentar pasárnoslo bien que bastantes problemas tendremos a lo largo del año en lo que queda y en el siguiente que esperemos que ya sea el que empecemos a ver el futuro con un poco más de optimismo de lo que podemos ver ahora aunque yo personalmente sigo siendo muy optimista y creo que tenemos posibilidades como pueblo y como comarca incluso como provincia aunque tengo alguna duda más de poder mirar al futuro con optimismo felices fiestas a todos los concejales bueno nos veremos el sábado en la presentación y nos iremos viendo también durante todas las fiestas a ver si podemos disfrutar todos juntos en buena armonía y como corresponde a personas de Calanda muy buenas noches se levanta la sesión y Gracias por ver el video.